La cabeza, el sol, el hielo... ¿Es esta su cofín? El ojo está perdiendo... ¿Cómo? A ver si le sacó una foto al... El astraboot... Algo... algo active... ¿Qué active? ¿Foto? ¿Foto? Uh oh... Algo hace esto... Algo hace esto... ¿Qué? 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 La venta... La venta... The laberinto... Raberinto rojo... El último, el 7... a ver este camino hola 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 Camina Acá volví He vuelto ¿Y esto qué es? ¿Un puzzle? Acá va algo Oh, y la luz Bien Y, y y la luz Ay, qué quilombo. Qué quilombo. ¿Y dónde es esto? Se me hace que estoy dando vueltas en círculo. Se me hace que estoy dando vueltas en círculo. Se me hace que estoy dando vueltas en círculo. Se me hace que estoy dando vueltas en círculo. No entiendo. ¿Qué volvi? No. ¿Qué volvió? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué pasa? 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 Hay una puerta de un rabino Acá yo estoy caminando Una foto ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa? A ver la foto ¿Qué pasa? Es como un rezo o algo así Como que estás rezando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El campanario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Escucho ¿Qué pasa? Ni se cierran ¿De dónde es? No sé Se supone que esta vela va en sector rojo y cuál es el sector rojo azul amarizo y rojo rojo esta destilado color rojo esta aca ahi esta ahi va cerrado ok vamos a poner la vela a ver que sucede donde estaban las velas donde van las velas no aca no es aca aca es ok algo hice aca 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 Y si cambias de número, me voy a 2022, ¿cómo? Cambio, 2022, esto es de donde vine, o sea que, hago así, y hago así. Ah, que la, que quilombito, o sea, ah, ah, sí, o sea que cada año, día que vengo, o sea me falta, este lo hice, me falta este, que movida, azul, vela azul. Ah, esto sí cambia, esto sí cambia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Él me dio La verde Acá Con razón me dijo Él está aquí Bueno ¿Y ese? El color de los ojos Ok Vaya, vaya, vaya No, no No hay nada de él No hay nada de él No, no, no Él está aquí Él está aquí La chica me dijo Que estaba con una cama de gas Padeció gare La cama de gas Ay, ay no, me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá Me voy, me voy Me voy, me voy What the fuck ¿Qué fue eso? De vuelta acá De nuevo acá ¿Qué pasó? Es que me parli Mucho ojito que acá está El demonio Cuidado De este lado no es De ahí vengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la salida? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?